Resuelve la siguiente ecuación de segundo grado Raya de fracción en el numerador 2x y en el denominador x al cuadrado menos 6x más 5 Igual, raya de fracción en el numerador 1 y en el denominador x menos 1 Se trata de una ecuación escrita en forma de proporción, pues tenemos dos fracciones separadas por un igual Para eliminar los paréntesis, lo que podemos hacer es multiplicar en cruz Producto de extremos es igual a producto de medios De manera que nos queda 2x por x menos 1 igual a 1 por x al cuadrado menos 6x más 5 Una vez eliminado el denominador, vamos a hacer los paréntesis aplicando la propiedad distributiva 2x por x es 2x al cuadrado y 2x por menos 1 menos 2x En el miembro de la derecha no caloperar, pues multiplicar por 1 nos deja igual Ahora podemos pasar todos los términos a un miembro, por ejemplo el de la izquierda 2x al cuadrado menos 2x menos 6x menos 5 Nos quedará en la derecha un igual a 0, pues ya no hay ningún término Y ahora vamos a agrupar términos De grado 2 tenemos 2x al cuadrado menos 1x al cuadrado Por lo tanto, x al cuadrado De grado 1 tenemos menos 2x más 6x que son 4x Y términos independientes solo tenemos el menos 5 Igual a 0 Una vez tenemos ya escrita la ecuación de segundo grado en forma general La a, que es el coeficiente del término de grado 2, es 1 La b, que es el coeficiente de grado 1, es 4 Y la c, que es el término independiente, es menos 5 Y dicho esto, vamos a aplicar la fórmula X igual a menos b más menos raíz cuadrada De b al cuadrado menos 4 a c Partido por 2a Igual, sustituimos las letras por sus valores numéricos Y tenemos menos 4 más menos raíz cuadrada De 4 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 5 Partido por 2 por 1 Igual, menos 4 más menos raíz cuadrada 4 al cuadrado es 16 Y este producto da más 20 Partido por 2 Igual, menos 4 más menos raíz cuadrada 20 y 16 quedan 36 Todo partido por 2 Y la raíz de 36, que es 6 De manera que si separamos en la solución positiva y negativa Tenemos menos 4 más 6 entre 2 Que es 2 entre 2, 1 Y la otra solución sale de hacer menos 4 menos 6 entre 2 Que es menos 10 entre 2 Que es menos 5 De manera que 1 y menos 5 son las dos soluciones De esta ecuación de segundo grado O en el esta ecuación de primero Por 1 La La